El Nacimiento es un balneario totalmente natural, donde nace un río ubicado en la aldea Aguasarca, esto en Zacapa, Santa Bárbara. Es un balneario comunal dirigido por un patronato. Sus ganancias son invertidas en obras en este sector. Mi nombre es Ismael Mejía, presidente del patronato de esta bella comunidad de Aguasarca. Una comunidad muy humilde y noble, con gente muy trabajadora, muy educada, siempre apostándole al turismo, de poco a poco. Vamos haciendo, les agradecemos de antemano a este reportaje, a este bello balneario, el cual también le hacemos una invitación a todos los vecinos de Santa Bárbara y fuera de Santa Bárbara y fuera de Honduras, para que vengan a este bello lugar. Usted ve la belleza que tenemos acá de este canal, de más o menos como unos 500 metros de recorrido para que la gente pueda bañar. Contamos también con el bello nacimiento, donde nace el río Zacapa. Tenemos aguas tibias también, donde la gente puede bañar directamente, sin temor a que se va a quemar con esa agua. También hay un espacio para que la gente pueda traer sus hamacas, sus mesitas, sus anafres, porque aquí hacen sus asados y todo eso. Se les hace esa invitación para que visiten este bello lugar. Este lugar es administrado por las mismas personas de la comunidad y como ustedes pueden ver y apreciar, es un lugar que se mantiene limpio, se mantiene ordenado. Incluso nos han contado que tienen hasta personas que se encargan de vigilar y cuidar este lugar. Así es, nosotros mantenemos acá en vigilancia cuatro personas, de mucho respeto, que cuidan de todas las instalaciones aquí del balneario. También de las personas que vienen a hacer uso de ellas, a bañar, estar atentos ahí, que un niño nos esté ahogando, cuestiones de esas así. O atención a la misma gente que viene a visitarnos, por ejemplo, si trae su anafre, se le ayuda desde el parqueo hacia acá a traerlo. Eso es una parte de las atenciones que les estamos brindando a la gente que nos visita. Aquí pueden venir todos los días, esto está abierto los siete días de la semana, en horarios. Ahí dispone la persona, dispone la hora de entrada e igual de salida. Este lugar es de fácil acceso, ya que la carretera está en buenas condiciones. Aquí nace el río Cesecapa, que cruza el municipio de Zacapa, Santa Bárbara. Para Hable Como Habla, junto a Esli Figueroa, les informó Ángel David Muñoz. Gracias.